Jueves 21 de septiembre. Buenas noches a todos, bienvenidos a compartir un programa donde hoy nos vamos a centrar más que nada en cuestiones políticas, porque realmente esta última semana ha sido casi de loco, podríamos catalogarlo así, por la cantidad de noticias, repercusiones, por todo lo ocurrido en materia política en nuestro departamento y que por supuesto trascendió las fronteras departamentales y llegó incluso a copar los medios de comunicación de la capital del país, incluso casos que nada tienen que ver uno con otro, pero realmente ha sido una locura esta semana y vamos a estar abordando algunos de estos temas. Antes que nada agradecer como siempre a Máximo San Martín que me asesora y viste y a todo el equipo que está trabajando por allí con indumentarias, no solamente formal, informal y también casual, así que aprovecha y date una vueltita el asesoramiento en vestimenta masculina garantido y asegurado por parte de Máximo San Martín. También decirles para muchos, porque hoy es 21, que creen que ya comenzó la primavera, bueno no, el equinoccio de primavera es recién el 23, dentro de dos días, sobre 3 y 6 de la madrugada estaremos ingresando a la nueva estación, ya con estas lluvias, con el tema de la alta temperatura, bueno realmente con un cambio de estación que está haciendo o se está marcando mucho por los fenómenos climáticos sobre todo. Tenemos que decirles que en la jornada de hoy, lo que vamos a abarcar en materia política en primera instancia vamos a estar hablando con el EDI nacionalista, Facundo Marciote, al respecto de varios temas, pero centralizándonos en un pedido de informes, un nuevo pedido de informes que realizó él, muy preocupado por la situación de la Intendencia de Salto, los ingresos por designación directa, así como también la cantidad de personas que hoy están trabajando para el gobierno departamental con contratos considerados precarios o monotributistas, una preocupación que es compartida además por el gremio de OMS, que tuvo una asamblea el otro día y abordó esta temática al mismo tiempo. Pero también con Facundo seguramente vamos a hablar de la situación de Salto Grande. Recordemos que Facundo en su calidad de edil y además trabajando desde el principio en política con el doctor Carlos Alviso, no ocupa cargos en Salto Grande, pero por supuesto tiene su postura al respecto de la decisión que tomó el líder de su sector y que seguramente continuará siendo o teniendo el respaldo para ser el candidato a la Intendencia en el próximo mes de mayo del año 2025. Y mientras mira, observa y solicita información de la Intendencia de Salto, también es bueno saber qué va a ocurrir o cuál es su postura respecto a Salto Grande y también su postura respecto a las declaraciones del diputado Rodrigo Alvernas, que fue uno de los más críticos desde el preciso momento en el que el doctor Carlos Alviso anunció su renuncia. Me atrevo a decir que incluso desde antes, ya cuando se aprobó el llamado a sala a los ministros de Relaciones Exteriores y la ministra de Economía. Bueno, justamente el diputado Rodrigo Alvernas va a estar a segunda hora con nosotros porque es motivo de noticias importantes en las últimas horas, no por su postura contra el doctor Carlos Alviso y contra lo que está ocurriendo en Salto Grande, sino que a raíz de una carta, una misiva enviada por varios talleristas aquí de Salto que alegan que en el año 2021, junto a su secretario Luis García, llevaron una ambulancia a un taller aquí de Salto, una ambulancia que pertenecía a ACE para una reparación, que ese dinero se iba a saldar, o sea, el costo de reparación de la ambulancia para que ésta volviera a funcionar iba a ser saldado con un apoyo que iba a brindar Salto Grande, cosa que nunca ocurrió. Esa ambulancia, dos años y pico después, nos enteramos que está en la capital del país, sigue perteneciendo a ACE pero no está funcionando, está allí junto con otras tantas unidades desafectadas porque no están funcionando, pero por otro lado los talleristas están reclamando dinero, dinero no de mano de obra sino de los costos, de trabajos que realizaron para el motor de esa ambulancia que nunca les fueron saldados. Y directamente en la misiva, sin el nombre al Salto Grande, responsabilizan de alguna manera al diputado Albernaz, así como también a su secretario Luis García, así que estaremos hablando con el diputado de este y otros temas también por supuesto relacionados a su postura de Salto Grande y lo que será esa interpelación dentro de unos días, nada más el próximo 3 de octubre. Con esto y mucho más, en un programa muy cargadito, venimos en unos instantes. Mejoramos y protegemos la costa de Salto. Salto Grande, mediante el proyecto de renovación de Salto Grande, comenzamos a recuperar la zona costera de la ciudad, invirtiendo un millón de dólares en la primera de las tres áreas planificadas. Protección contra la erosión, creación de un nuevo espacio público y parquizado nativo con el aporte de especies autóctonas, son parte de este trascendental proyecto de infraestructura y desarrollo. Más que una obra, una realidad y un gran legado para Salto. Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. La Abundancia presenta, temporada de legumbres en remojo. Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa, la abundancia, lo mejor de cada cosecha. Continuamos en esta entrega de Ver para Creer, hablando de actualidad política. Y si de actualidad política tenemos que hablar, tenemos que hablar de varios temas candentes, porque realmente los últimos, no quiero decir siete, pero diez o doce días, han sido muy dinámicos en materia de noticias políticas. Bueno, ahora por supuesto con todo lo relativo a las autoridades de tránsito y esas inagatorias por parte de investigaciones. Pero también hay que decirlo, después de que se conoció la postura oficial del doctor Carlos Alviso de renunciar a la delegación uruguaya como presidente, inmediatamente después comenzaron a existir repercusiones que eran obvias, que eran pensadas y anticipables. Y uno de los ediles que más podríamos decir ha actuado con su rol férreo de oposición ha sido Facundo Marciote, que nos está acompañando, edil por supuesto del Partido Nacional y que ha realizado una serie de pedidos de informes, no es la primera vez, pero que está preocupado también por la situación en el propio gobierno departamental y en la intendencia de salto respecto a los ingresos directos y sobre todo a la situación de los monotributistas. Los monotributistas, que vale aclarar previamente, ADEOMS tuvo una asamblea la semana pasada y en esa asamblea plantearon esa misma preocupación que parece ser compartida y entienden que es necesario plantearle al intendente que se regularicen esos contratos de alguna manera o que caigan y que efectivamente se realicen llamados por oposición y méritos o por sorteo en caso de que exista necesidad de más funcionarios en ciertos sectores. Facundo, gracias por estar. Buenas noches, Rodrigo. Sabemos que es una situación compleja en la que se vive en la intendencia también porque claro, las atenciones se enfocaron demasiado en salto grande y muchas veces desatendemos las otras realidades. Los gobiernos departamentales o las intendencias son a nivel país las instituciones públicas donde ingresa más gente por periodo, cada cinco años. No tengo duda. Y eso está en los números. Yo digo que es un tema que se puede tratar de dos formas. Con la realidad sobre la mesa, la realidad toda, o con hipocresía. Hay quienes han elegido tratarlo con hipocresía. ¿Lo dice para el intendente? Por ejemplo, entre otros. La intendencia tiene 300 designaciones directas en todo el periodo anterior y este, con lo que va de este. Por lo menos hasta donde tenemos información. ¿Acumuladas o hablamos por periodo? Bueno, me falta todavía definir si están todas acumuladas. Yo entiendo que hay un montón que sí. Pero para tener la información concreta, hemos hecho un pedido de informes hace pocos días que tiene que ver con esas designaciones directas y tiene que ver con algunos nombres. Porque además dentro de esas designaciones directas hay ocho ediles. Nueve en realidad. Uno que es un cargo de confianza y los otros ocho son designaciones directas. Hay por lo menos 25 que son dirigentes, familiares dirigentes o cercanos a dirigentes que se trajeron de otro partido. Entre ellos el hijo de un diputado, por ejemplo. Sí. Y otros más que existen en eso. Además de esas 300 designaciones directas, la intendencia tiene 130, por lo menos, yo creo que hay más a esta altura, monotributos que son contratados directamente y que además son todos compañeros del intendente, hay que decirlo tal cual es. Y que son contratos precarios, ¿no? Además. Además de que son contratos precarios. Que van a garantía laboral y demás. Es un monotributo igual que los monotributos que funcionan en otros ámbitos. Acá son 130, por lo menos, que están además, dichos por la propia intendencia. Esto es 130. Nosotros volvimos a preguntar porque esa información que tenemos tiene ya algún tiempo. Y después hay por lo menos 10 cooperativas en la vuelta que también tienen mucha cercanía con el intendente. Y que además se nos dice, si no tienen cercanía, se les obliga a tener la cercanía. Entonces, yo qué sé, hay como una doble moral tremenda, ¿no? Se juzgan algunas cosas de un lado, pero parece que del otro vale todo. ¿Eso quiere decir que está bien? No, no, a ver. Lo que yo sí digo es, la designación directa es algo legal. Es porque está del intendente. Y se ha hecho siempre, además. Del intendente y de otros organismos del Estado. Yo sí creo que muchas veces la designación directa es mucho más cristalina y mucho más clara para con la población que un montón de concursos que había durante 15 años en este país, no solo en la intendencia y en otros lugares, en Santo Grande también, concursos que había de todos lados y que casualmente ganaban todos los del Frente Amplio. Coincidiendo con lo que quedó el BISO. Parece que durante 15 años los mejores en los concursos eran todos Frente Amplista. Parece que en este país, en ese momento, por lo menos, los mejores en todos los rubros justamente militaban, eran dirigentes, tenían cercanía, eran familiares de... Casualmente. Entonces, sinceramente, Rodrigo, prefiero que me digas la verdad. Y si va a entrar alguien cercano, que sea con la cristalidad que debe ser. Tenemos que poner estas cosas sobre la mesa. Si no, queda todo a medias. Y si no, hay una doble moral. Y hay hipocresía como se trata del tema. ¿Y hay una doble vara al momento de medir Salto Grande con la intendencia? ¿Cómo? ¿Hay una doble vara, digo, al momento de medir Salto Grande con la intendencia? No tengo dudas. O acá quedó demostrado que el Frente Amplio como oposición tiene mucha fuerza. Porque también está esto. Acá el Frente Amplio se encolumnó detrás o contra la administración que se estaba realizando en Salto Grande. Y eso fue, al fin y al cabo, lo que terminó derivando en la renuncia del doctor Alviso, por ejemplo. No sé si es que tiene mucha fuerza. Sé que no tiene mucha vergüenza. Eso sí, no tiene mucha vergüenza. Cualquier cosa hace lo mismo o peor, pero critica al otro. Claro, miro la vereda enfrente pero no me voy a casa. Entonces, no sé si tiene más fuerza. Vergüenza no tiene, seguro. Fuerza no sé, pero vergüenza seguro que no tiene. A propósito de eso, Alviso dijo en Montevideo, antes de la renuncia, en un medio capitalino, que habían al menos unos 10 cargos que habían sido designaciones directas, que tendrían que haberlo realizado por concurso, pero justamente fue una decisión de transparencia. Un poco en la línea de lo que estabas diciendo, ¿no? Igual. Decían, en vez de falsificar concursos o resultados, directamente designamos a esas personas para que ocupen los cargos y somos transparentes al momento de comunicarlo. Yo prefiero, ¿no? En vez de, si lo vas a hacer así, de esa manera, es lo más justo. De la otra manera está tomándole el pelo a un montón de gente que se va a presentar. Yo qué sé, no sé. Digo, vamos a poner los temas sobre la mesa en serio, porque parece que nadie los habla, ¿no? Terminamos todos siendo hipócritas sobre estos temas. Ninguno los habla y en realidad todos sabemos que son cosas que ocurren y que la designación directa es un mecanismo legal. Después podemos discutirlo si en tal cargo, en no el otro, está de acuerdo o no. Bueno, es discusión para todo. Esto es abierto y cada uno puede tener su opinión. Ahora, cristalino es. No me diga que no. Recordemos que por designaciones directas, cuando nos referimos a la intendencia, hay un acuerdo firmado con ADEOMS y están topeadas las designaciones directas. Entonces, por allí está un poco la trampa del monotributo, ¿no? Es lo que se entiende. Y bueno, y ahí vuelvo a lo que me decías de la intendencia y vuelvo a lo que dice ADEOMS ahora, ¿no? ADEOMS lo hace en una asamblea que es en septiembre del 23. Ya igual el presidente lo viene manejando hace algunas semanas, algunos meses tal vez. Yo creo, con todo respeto al gremio, que falta un poco de dureza, ¿no? Antes. El grito también o tarde, ¿no? Van 130 y ahora dicen... No ha sido una relación bastante fluida entre ADEOMS y Lima. Bueno, lo dijo usted, no lo dije yo. Sí, lo digo porque además es visible, claramente visible. Me ahorró una frase. Pero, totalmente, ha sido esa relación fluida, creo que ha incidido en este... ¿En la postura? Y sí, van 130. Recién ahora pego el grito y me doy cuenta que se fue la mano. No. Porque básicamente en otro medio, el otro día el presidente ADEOM dijo como que, bueno, como que había que parar porque se estaba yendo a la mano, ¿no? Y que además eran precarios y que además no sabían ni dónde estaban. Que además esa es otra preocupación que tenemos nosotros como oposición. ¿Dónde está esa gente? Que también lo pregunto en el primer informe. ¿Qué hace? ¿Qué maneja? Porque usted sabe que maneja. ¿Usted sabe si no hay un monotributista mirando los sueldos de los funcionarios? Por ejemplo, teniendo información que es importante... Mire que me estoy preguntando, no estoy diciendo que sea así. Sí, sí. Pero me estoy preguntando hasta dónde llegan esas personas que son contratos, además de precarios, privados, que en algún momento se va a terminar el contrato y se van a tener que ir. ¿Y qué información se van a llevar? Bueno, a propósito del área tránsito, que hoy está en boca de todos, hoy me llegó justamente un mensaje diciendo que hay algún monotributista, al menos uno identificado, y esto no está corroborado, es extraoficial, pero es en base a una comunicación, que estaría fiscalizando vehículos mal estacionados. ¿Qué me dice? Cuando en realidad, más allá de que la fiscalización de un vehículo que esté bien o mal estacionado, no requiere una capacitación demasiado grande, se supone que tienen que ser inspectores que cumplen con todo el curso y la capacitación necesaria. Ah, sí. Pero bueno, estamos hablando de supuestos. Lo que pasa es que si no, Rodrigo, si dejamos pasar una y la otra y la otra, cuando queremos acordar, tenemos monotributista, no sé, en la Secretaría General. Más allá de las posiciones políticas que puedan existir, también hay que recordar, porque muchas veces es necesario refrescar la memoria, que cuando Andrés Lima asume su primera administración, dijo que los que entran conmigo se van conmigo, y previo a su renuncia, para reiniciar la campaña, por la reelección, hubo un acuerdo con la de OMS, y en ese convenio muchos de los que ingresaron quedaron trabajando hasta el día de hoy. Por supuesto. Y son hoy, por supuesto, funcionarios municipales porque tienen un contrato permanente. Un equipo perfecto. Digo, a de OMS y al Intendente, en un montón de aspectos. Un equipo perfecto. No sé, decimos una cosa y después decimos no, pero lo que pasa es que es reivindicación del gremio, ¿no? Bueno, y así continuó. Cuando el gremio tuvo otra postura. Otra vez hipocresía. Al principio de la administración de Lima, de la primera. Otra vez hipocresía, Rodrigo. Otra vez. Señalo con el dedo de algo que no solo hago, sino que lo hago peor. Y la comunicación, el comunicado que sacó ayer el Intendente Chirif, en uno de los párrafos decía, esta Intendencia siempre ha contestado los pedidos de informe. ¿Es así? ¿Han recibido contestación de todos? ¿Sabés que sí? Por lo menos yo, sí, debo reconocer, yo digo las cosas como son. Sí, también te digo, algunos de nueve preguntas, dos frases. Sí o no. Sí. Pero bueno, si tengo que decir, ¿siempre te respondieron? Sí. Sí, es verdad. Siempre me ha respondido. No siempre ha sido satisfactorio. O sea, es más, la mayoría de las veces no ha sido satisfactorio. ¿Por qué? Porque algunas veces, es lo que te digo, es muy escueto, muy escueto. Cuando preguntábamos por las ollas, por ejemplo, siempre se nos dijo que no se podía tener la información porque era un privado. Era una papa, ¿no? Decirlo. Le estoy dando plata a un privado, pero no te puedo decir qué hace porque es privado. Por el colectivo, en este caso. Exacto. Digo, me acordé de esa situación, pero hubo otras. O sea, la clínica que anunció Lima, que emitió, que dijo que tenía una clínica de suicidio y nunca tuvo, que después ni siquiera dio la cara, lo mandó a Cesio a decir que no. Ese pedido de informe que también me llegó ahí cerquita del llamado a sala era, de 10 preguntas, un párrafo de 6 renglones. Y puntualmente de este pedido de informes, ¿cuáles son las consultas, más allá de los monotributistas? Yo particularmente hice dos. Hay otros compañeros que están trabajando en otros y que han presentado otros. El doctor Molina, por ejemplo. Uno tiene que ver con los monotributistas, cantidad, costo para la intendencia de cada uno de ellos, la información de cada uno de ellos. Las cooperativas, cantidad y, perdón, me quedé con dónde están trabajando también, dónde desempeñan sus labores. Las cooperativas lo mismo, el trabajo que realizan, el costo que tiene para la intendencia y cuántas hay hoy. Y si se pudiera tener la información de los integrantes, digo si pudiera, porque ahí ya respende de la cooperativa y no de la intendencia. Supongo que puede ser esa la respuesta. Y después hay otro puntual que tiene que ver con las designaciones directas, con algunas designaciones directas puntuales, por ejemplo, de los ediles. Y el grado de ingreso, en qué grado se encuentran, los que ingresaron en algún momento, qué grado tienen hoy. Y bueno, un montón de variables que existen en esas designaciones directas, que hasta donde tenemos, hoy, en este periodo, son 196. Pero creo que el informe llegó en junio. Esos números seguramente variaron. Y sí, yo tengo algunos nombres más, de la Junta incluso, que no están en ese informe y que sé que están siendo parte de la intendencia hoy. En un principio, hablabas de que hay uno que está ocupando cargo de confianza, que sea el caso de Vía Ley. No, el caso de Vía Ley, en realidad, particularmente, es un funcionario, es una designación directa. Pero hoy está como coordinador. Bueno, pero está como designación directa. Ah, está como designación directa. Sí, claro, Furtado, que fue presidente en el primer periodo. Exacto. El caso de Furtado es el único que, por lo menos en mi investigación, pude localizar, no como designación directa, sino como cargo de confianza. Es más, no está como designación directa. Por lo menos en el último informe que tenemos. Bien, hay un plazo para que la intendencia responda, puede pedir una prórroga. Esto sabemos que son tiempos que a veces se extienden un poquito más. Pero la respuesta eventualmente va a llegar y habrá que ver si es satisfactorio. Sí, el segundo pedido lo hicimos a través de la Ley de Información Pública. Así que lo hicimos a través de otro mecanismo para poder tener otras herramientas también. No porque no se conteste, sino porque no se nos conteste todo lo que debe ser, que es lo que queremos. Y para que se cumplan los plazos también, que muchas veces son importantes. Ahora, volviendo a otros temas políticos, porque ya hablamos de la intendencia y tenemos pocos minutos para hablar de tantas cosas que han ocurrido en las últimas horas. Yo me planteaba la pregunta cuando hablábamos hace un par de semanas, justamente con el diputado Albernaz, que lo tenemos por aquí, sobre qué pasa hoy o qué va a pasar con la coalición departamental. Y quiero, como una persona que vive la política, que analiza la política también, qué pasa con Carlos Alviso después de esta decisión que tomó de decir, doy un paso al costado de la presidencia de Salto Grande. Sabemos que hay una instancia importante que va a ser dentro de dos semanas en la capital del país con la interpelación. Pero pierde fuerza la candidatura y la figura de Alviso pensando inexorablemente en mayo del 2025, sabiendo que era tal vez la gran figura que tenía el Partido Nacional para la intendencia. Yo creo que no, estoy convencido que no. El tiempo dirá también, ¿no? Tampoco podemos apresurarnos a decir cosas, pero yo particularmente, sin duda, sin duda. Entre otras cosas, todavía no estamos en una campaña electoral. Algunos creen que sí, pero no estamos en una campaña electoral todavía, esa es la realidad. Hay que hacerse cargo de lo que hay que hacer hoy, los roles que tenemos hoy para ejercer. Yo creo que no, creo que no se ve perjudicada la candidatura de Carlos Alviso. A alguno le podrá gustar más, menos, podrá haber comprado algún paquete o no. Eso es otro tema. Pero no creo que tenga que ver con la candidatura sí o candidatura no. Yo no la pongo ni siquiera en duda. Es mi candidato y lo va a seguir siendo. Con respecto a la coalición, hay mucha tela para cortar todavía. Estamos de acuerdo en eso. Yo creo que hay que surcir muchísimo. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Y negociar. Falta muchas negociaciones. Sin duda. Seguramente, mucho diálogo, mucha cosa por delante. Yo sigo creciendo en la herramienta. Creo que hay que defender la herramienta y hay que cuidarla sobre todo. Hay que cuidarla. Yo siento que a veces no se cuida tanto. Pero bueno, de parte nuestra, siento que la hemos cuidado siempre. Incluso cuando sobraron argumentos para contestar o para decir alguna cosa y nos hemos mordido la lengua. Miré que la tengo media atajeada. A veces uno se muerde. Y justamente con las declaraciones de Albernaz, porque Albernaz ha sido uno de los más críticos dentro de la coalición, no a nivel departamental, es cierto, pero sí dentro de la coalición nacional. Incluso el día que renunciaba Alviso, nosotros lo teníamos aquí, y él hablaba sobre que había que cuidar mucho más la imagen del presidente porque sus amigos, de alguna forma, le han jugado una mala pasada. Y nombraba entre esos casos al del doctor Alviso. ¿Mala pasada en qué? Una mala pasada en materia política, porque cada vez que el presidente salía a respaldar y a decir, es mi amigo, confío en él, bueno, esas situaciones terminaron derivando en otras más complejas. Casos de Penadez, casos de Aztesiano. Son incomparables, primero. Son incomparables. Una cosa es la situación de Penadez, que además está en la justicia. La situación de Aztesiano, que terminó preso, con una situación de 30 cargos de confianza, son incomparables. Primero que nada, son incomparables. Con respecto a las opiniones que hay dentro de la coalición, yo las respeto, no las comparto, por supuesto. Creo, sí, que a veces hay que cuidar el tono, hay que cuidar las cosas que se dicen, porque tenemos que cuidar la herramienta y porque hay que cuidar cosas que son, yo creo, mucho más importantes. Al menos yo lo veo así. Y trato de cuidar esas cosas y trato de buscar dentro de las diferencias lo que nos une. Que no tenga dudas, hay un montón de cosas que nos unen. Pero bueno, esto es como todo. Hay libertad de acción y cada uno tiene su forma de entender la actividad política, lo que dice, las opiniones que vierte y de acá en adelante cada uno se hará cargo de cómo actúa. Es así. El intendente dijo que Alviso fundió Salto Grande. Inmediatamente después ocurre esto, que nos enteramos hace poquitas horas, al respecto de presuntas maniobras fraudulentas con libretas de conducir, con permisos de conducir en tránsito. Y hasta hoy, al menos la postura de la Intendencia es vamos a investigar y en el caso que se detecten irregularidades, vamos a sancionar. ¿Le parece que es una postura correcta la que ha tomado Lima, al menos hasta ahora? Bueno, en principio le diría que sí. Yo también lo haría, esperaría. Después podemos analizar el comunicado que dice cosas que parece que heidi, pero más allá de eso, es una opinión personal. Yo esperaría. A nosotros también nos sorprendió. Queremos saber un poco más. Nos gustaría, quizá planteemos algún formato para poder saber un poco más. Me parece que la Junta merece saber un poco más, porque es un tema que a priori parece grave. Pero está en la justicia. Veremos qué es lo que pasa con eso. Con respecto a los dichos del Intendente, el Intendente no tiene autoridad moral para decir nada sobre ninguna administración. Menos para una administración que hizo lo que no hizo un montón de administraciones, sobre todo la de 15 años del Frente Amplio, en Salto. Usted hablaba de déficit acumulado también, ¿no? De estas administraciones. El Intendente dice que es mala la administración que hizo cosas históricas para el departamento que venían reclamando hacía muchos años los salteños. Entre otras cosas era que la plata se queda acá. Que como cerca se quedaba en Fray Bento, porque no llegaba ni a Paisandú, y ahora llega no solo a la región, sino al departamento de Salto. Y eso fue una realidad de la administración del doctor Albizu. Sino que además el Intendente agarra una intendencia con 800 millones de déficit y hoy tiene 2.000. 2.000. ¿No? Que tiene 300 designaciones directas, que tiene más de 130 monotributos, que tiene todas las cooperativas. Está hasta las manos. Y me viene a decir que la administración de Albizu es mala y que fundió Salto Grande, que además no es real, ¿no? No tiene ni idea de qué manera se maneja Salto Grande, qué es lo que genera y cuáles son los números actuales. O sea, Salto Grande no corre riesgo de dejar de operar por ningún motivo. Pero no, pero Rodríguez... Siendo además una institución binacional. Por supuesto que no, por supuesto que no. Está claro que no. Lo que pasa es que el Intendente tiene la mala costumbre de querer generar titulares permanentemente, ¿no? Se ve que se despierta y anota 3, 4 titulares y dice, esto los tiro hoy, hago un video acá, ya, me pongo la remerita de la Intendencia y digo cualquier cosa, y parece que todo vale, ¿no? El otro día salió un medio, hizo un video diciendo cualquier cosa. ¿Falta una posición más férvia a nivel departamental, justamente en esos aspectos? No me hago cargo si es con nosotros. Yo creo que hemos actuado de buena manera, lo hemos llamado a sala, hemos hecho un montón de pedido de informe, hablo por la bancada y por mí. No, creo que no. Creo que se ha hecho todo. Eso sí, hemos sido muy responsables. Quizás hemos pecado de responsabilidad, puede ser. Puede ser. Pero ¿sabe qué? Yo me quedo del lado de la responsabilidad. Hay cosas con las que no se juega. Mirá que tuvimos cosas... Para decir. Y que no usamos, ¿eh? Y que, ojo, si me volvieran a pasar tampoco lo haríamos. Acá hubo un edil con denuncias que tuvieron que ver con lo sexual, ¿no? ¿Se acuerda? Sí. Fuimos respetuosos y responsables ante situaciones de esas. Cuando muchos de afuera nos decían, es el momento, ¿no? Porque no falta el que te dice, es ahora, usen esto, ¿no? Y no lo hicimos. Y reitero, si pasa otra vez algo parecido, lo volveríamos a hacer de la misma manera. Porque hay cosas en las que no se cruza el límite. A mí me gustaría saber, si hubiese sido al revés, cómo acaban nosotros. Incluso si eso significa sacrificar votos. Porque... Hay cosas, Rodrigo, que se deben hacer. Yo lo estoy diciendo a nivel personal. Y estoy convencido que mis compañeros de partido comparten. Hay que tener responsabilidad y seriedad sobre algunas cosas. Y hay límites que no se cruzan. Si no, todo vale. Y la verdad es que yo creo que no todo vale. Si no entramos en cualquier cosa. Entonces, hay temas en los que nos tienen que encontrar con responsabilidad todos. Podemos discrepar. Pero tiene que haber responsabilidad. Y tiene que haber seriedad. Entonces, muchas veces hemos actuado de esa manera, sí. Y lo volveremos a hacer. Si hay que hacerlo. Porque hay que pensar en el bien mayor, que son los salteños. Que en la sociedad. Hay un montón de cosas. Uno tiene que ponerse la mochila cuando se la pone, represente a 10, a 15 o a... 1.200, es la misma. A esos que representá, tiene que tener respeto. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice y con lo que se hace. Por eso digo que quizá alguno nos puede juzgar exceso de responsabilidad. Puede ser. Bueno, no pudimos explayarnos demasiado en cada uno de los temas. Porque había varios y nos quedan varias cosas más para hablar. Pero Facundo, te agradezco que te hayas tomado estos minutos para dialogar con nosotros. Un gusto, Rodrigo. Sin palabra. Nosotros vamos a hacer la última pausa de esta noche. Y en unos instantes estamos de regreso con más. La Abundancia presenta, temporada de legumbres en remojo. ¿Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche? Así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La Abundancia, lo mejor de cada cosecha. Mejoramos y protegemos la costa de Salto. Mediante el proyecto de renovación de Salto Grande, comenzamos a recuperar la zona costera de la ciudad, invirtiendo un millón de dólares en la primera de las tres áreas planificadas. Protección contra la erosión, creación de un nuevo espacio público y parquizado nativo con el aporte de especies autóctonas. Son parte de este trascendental proyecto de infraestructura y desarrollo. Más que una obra, una realidad y un gran legado para Salto. Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. El mejor de la ciudad related a la ciudad. Salto Grande, ¿qué es el mejorías que no se padez? Salto Grande, gracias al debate la muscular. 1. La Rabbiden, ¿qué es laенная la unterschieda? Salto Grande, cuando creas que no se padez? Salto memeca, si no te padez. Saltoadaki a los mayores horas gigantes de las tres áreas dan zazas. La verdadilla era estructura Solutions. Regalate un tiempo Te esperamos en Tiempos para mí Dos terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso Para quitar dolores y sentirte en plenitud Masajes a cuatro manos Masajes reductores Reflexología podal Reiki Usui y Kauna Te esperamos en 33 155 Consultorios Número 8 Estamos ya de regreso, último bloque en esta entrega de Ver para Crear Ahora con la visita del diputado Rodrigo Albernaz Que también en las últimas horas ha sido centro de noticias A raíz justamente de esta misiva publicada por, firmada en realidad por algunos talleristas aquí de Salto Que alegan una situación de impago, de incumplimiento de pago por la reparación del motor de una ambulancia en el año 2021 Bueno, o sea, estamos hablando de un hecho que ya tiene más de dos años Y que bueno, se ha generado un cruce de declaraciones a través de los medios No solamente aquí de Salto, sino que también ha repercutido en la capital del país Nosotros con Rodrigo hablábamos hace un par de semanas atrás Justamente él se encontraba en la capital Con motivo de la situación que se está viviendo en Salto Grande La está siguiendo muy de cerca Además, por supuesto, apoyó esa interpelación, ese llamado a sala a los ministros Tanto de Relaciones Exteriores como a la ministra de Economía También entendía en aquel momento, y lo dijo en diálogo con nosotros Que Alvisu, si iba a renunciar, tendría que haberlo dicho después de comparecer ante el Parlamento Justamente para, en diputados, brindar respuestas a las preguntas e interrogantes que existían Pero bueno, con todos estos temas y algunos más, vamos a tratar de resumirlos en unos pocos minutos Porque además también están con una nueva agrupación dentro de Cabello Abierto Y vamos a dedicarle algunos minutos a ello Pero bueno, diputado, primero que nada, buenas noches, gracias por estar, por venir Finalmente coincidimos personalmente, ¿no? Rodrigo, gracias por la invitación y la oportunidad que nos das Para poder desarrollar en esta, una de las patas más importantes de la democracia Que son los medios de comunicación Es donde rendimos de alguna manera cuenta cuáles son nuestros trabajos Y en función de ese trabajo nos miden en lo que son nuestros compromisos A lo que nos afiliamos en el momento que pedimos el voto Y que hoy orgullosamente ejercemos esta posición en la cual Hacemos a nuestro sano entender, a nuestro buen entender, lo mejor posible Por eso investigamos, por eso gestionamos Y por eso muchas veces gestionamos Que bueno, una de las cosas que dijiste al principio Esto que se ha hablado, que mucho se ha dicho Y se ha opinado livianamente con noticias Que son medias verdad, por ende son mentiras completas Y bueno, a disposición a despejar cualquier duda Y gracias por la oportunidad Bueno, el martes, si no me equivoco Me comuniqué con Luis García el lunes, corrijo Porque fue el lunes que se conoció el documento Me comuniqué con Luis García Y me dijo, todavía estamos en desconocimiento De lo que había ocurrido Ustedes estaban en Montevideo justamente por sus actividades Le envié la carta Y su contestación inmediata fue Eso no es así Dice, estamos dispuestos por supuesto a hablar Y a dar nuestra versión de los hechos Así que bueno, agradecemos también el hecho Porque a veces nos sucede que cuando hay Algunas cuestiones que generan rispideces O que puede no convenir contestar Algunos no contestan el teléfono directamente Así que en ese caso agradecemos que se hayan tomado estos minutos Para hablar al respecto Pero bueno, acá claramente hay una denuncia Por parte de estos talleristas que dicen Que usted, junto con Luis García Llevaron personalmente una ambulancia H1 Al taller de Vestaci y Donato Y que a partir de allí comenzó un proceso de reparación Que llevó varios miles de pesos Y en el 2021 mismo, después de varios meses Y de varios intentos de contacto personal con usted No lo lograron Esa ambulancia volvió Se la dejaron en la puerta de la casa Que la recibió su madre Al menos fue lo que dijo Donato Ya lo vamos a escuchar Y a partir de allí Están esperando el pago de ese dinero ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, esto fue un esfuerzo de gestión Como hemos hecho otros En los cuales algunos con un final muy exitoso Como por ejemplo El caso de los cajeros en Constitución y Belén Somos padres de esa gestión En la cual nosotros como representantes del oficialismo Como legisladores del oficialismo Tenemos las puertas abiertas de las instituciones O por lo general así es Y buscamos en función de dar respuesta A las necesidades de distintas localidades O de la propia ciudad De nuestra ciudad Buscamos dar soluciones Eso no se soluciona con una ley Pero sí muchas veces apelando a las instituciones Fue así que llegamos a ACE Para ver cómo podíamos subsanar De la manera más rápida posible La falta de ambulancias en el interior del departamento Particularmente Bueno, accedimos a la información Que había una importante flota de ambulancias Que estaban destinadas a remate como chatarra Modelos 2014, 2015, 2016 Y que... Bastante nuevas en realidad, ¿no? Relativamente nuevas Y no era muy caro tampoco su arreglo, diríamos ¿No? Sí, promedio órbita 10 mil dólares más o menos Bueno, es así que Nos reunimos con el presidente de otra institución Que fue Carlos Dalvisu En el cual avanzamos Y las conversaciones fueron muy prolíferas Hubieron acuerdos y compromisos políticos A partir de esas reuniones La solicitud puntualmente al caso Fue 100 mil dólares Para regalar un número importante de ambulancias De 10 a 14 ambulancias Sabíamos que con esto Podíamos satisfacer la demanda Al interior del departamento Y aún así Iba a dar para otros departamentos de la región Por números redondos Fue ese número que manejamos tentativo El directorio de ACE Desde un principio y hasta el final Inclusive ahora Se mostró muy permeable Tentativamente a que esto pasara Y fue así que avanzadas las conversaciones Se terminaron trayendo Una de las... Primera de las tantas ambulancias Se la llevó efectivamente Al primer taller ¿Pero qué la llevaron ustedes? Personalmente Lo trae ACE Transporte de ACE Efectivamente yo no transporté Ninguna ambulancia Porque decía de tiro Eso es lo que llamó la atención De la carta que se publicaron De tiro, de vinche Ahora bueno Efectivamente Claramente no fue así Esas son una de las cuantas imprecisiones Y te cuento que así fuera ¿Dónde estaría el delito? Tampoco hay delito Pero tampoco fue así Y no importa Ahí se pide un presupuesto Y se le pide la colaboración Ellos ofrecen Ofrecen no Aceptan Dar el trabajo honorario Y que fue Bueno O sea De muy buena fe Y yo No estoy quejándome Y es más Entiendo hasta el enojo Porque acá hubo una dilatación De tiempo Muy importante Y fue lo que ellos Dijeron específicamente Que no iban a poder soportar El espacio y el tiempo Bueno En función de esto Fue que se pedían presupuesto Para avanzar Y seguir avanzando Con las negociaciones Que básicamente eran todas positivas Entre medio Este taller envía A otros talleres De rectificación y demás Y eso no es una decisión Ni que tomó CTM Ni que tomó AC Ni que tomó Este legislador Que simplemente gestionó Lo mismo pasa con los cajeros Los cajeros En el interior del departamento Ni pedí los permisos Ni firmo papeles Ni abono La construcción O la instalación De los mismos Eso es una decisión De Banco República Exactamente Cada uno en su cancha Uno lo que hace Es unir Es más Este diputado Tampoco estuvo En la inauguración De estos cajeros O sea Simplemente hicimos Que pasara Y pasamos desapercibido Hoy en día Estamos con decenas De gestiones Que van a ser palpables Por la población Y tampoco hacemos anuncio Ahora ¿Pero eso No hacen el anuncio Por una cuestión De estrategia O porque entienden Que no es necesario? Bueno Publicitariamente Puede ser necesario Ahora Nosotros queremos Darles soluciones reales Y queremos Cuando nos seamos cuestionados Poder decir Bueno Pero nosotros Hicimos Hicimos esto 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 Y esto Para vender humo Y para hacer anuncios De cosas que terminan No pasando Ya creo que tenemos A toda la clase política Tradicional Blanco, colorado Diferente, amplio Y Cabildo Abierto Le toca hacer Para ser distintos Por medio de hacer Es así que nunca Anunciamos Una gestión De 12 ambulancias Aunque teníamos Los ok Ahora bueno Entre medio Entendemos el enojo Y hasta este momento En el cual Hemos soportado Que se hayan dicho Cosas que no son Somos tolerantes Y hasta acá Obviamente Porque aunque Podemos entender Los enojos Esto es hasta acá Ya está Esto pasa Al escenario político Y a la opinión Liviana y ligera De la política Y salen titulares Como una ambulancia Desaparecida Mentira La ambulancia Hace mucho tiempo Está nuevamente En los depósitos De ACE Y todo eso Está certificado Con papeles De la administración De ACE Nosotros tenemos Comunicaciones Informales Con distintos jerarcas Y tenemos reuniones Solicitadas Con distintos jerarcas En las cuales Salen distintos resultados Y que siempre Depende de ellos Los diputados No damos órdenes Al ejecutivo Los diputados No manejamos Dinero del Estado Los diputados No manejamos Personal Ni recursos Materiales Del Estado Hacemos que las cosas Pasen Porque solicitamos Y a veces nos escuchan Otras veces no En el cajero Pueden ser facilitadores En este caso Somos facilitadores Exactamente Ahora Al principio decías Que hubo una reunión Con Alviso Allí hubo un acuerdo Pero ese acuerdo Fue verbal O quedó algo escrito En algún momento Bueno Ese acuerdo Fue verbal Es más Él deriva La gestión En otro delegado De la comisión Que es Arcieri Con el cual Tenemos una serie De comunicaciones Que por cierto La tenemos guardada Y respaldada En nuestros mails O sea que hay pruebas Y en nuestro celular En nuestro celular Particularmente En el 2021 Perdón En el 2022 Porque al final En el 2021 Ya no habían dicho Que no llegaban A fin de año Con la plata Y que no iban a poder Cumplir con el acuerdo A lo largo del 2022 Ahí si nos pelotearon Nos verduguiaron Vamos a decir Tradicionalmente Ustedes estaban en conocimiento Que ese dinero Era deudado Y que Salto Grande No estaba haciendo Frente a la deuda Bueno Estar en conocimiento O no O sea CTM No asuma Al acuerdo formalmente O sea que en realidad Tampoco tiene el deber De O sea tomó la decisión Bajo una discrecionalidad Cuestionable De no hacerlo Políticamente Tal vez mezquindad política Diría yo Ahora ¿Por qué un taller Manda y genera Costos de arreglo Cuando si todavía No estaban habilitados Los presupuestos? Y es entendible Es de recibo Que ellos cobren Y si Estos meses Hemos hecho gestiones Para que así sea Es más Se comunicaron de hace Porque habían otros interesados Que estaban viendo De poder cubrir eso mismo Y aún Y esa ambulancia Va a tener Una segunda vida En otro destino Porque lamentablemente Porque esta es una noticia triste Es Genera enojo A los talleristas Si Yo hablé con uno De todos esos talleres Que firmaron Los otros No sé Los conozco obviamente Pero no hablamos con ellos Las gestiones las hago yo Por medio de mis colaboradores Claramente Y es personalizada Pero ahora La noticia es triste ¿Saben para quién es triste? Para los pobladores El interior del departamento Por ejemplo Saucedo y Paloma Que hace Largo tiempo Están pidiendo Y han pedido Hasta con lágrimas La tranquilidad De poder dormir Con una ambulancia A pocos metros De donde viven Porque son Ciudadanos de segunda categoría No tienen cajero No tienen ambulancia Están ahí Por la gracia de Dios El Estado no llega Hay algo que no quedó claro ¿Esa ambulancia efectivamente Se reparó O volvió a Montevideo sin funcionar? Bueno Primero que el motor Ya estaba desarmado En la caja Por eso nunca anduvo Las partes Fueron derivadas A criterio del taller A tal o cual lugar Eso genera un costo Que es reconocible Y en anteúltimo caso Hace De tocar hacerse cargo ¿Está? Y nosotros vamos a seguir Siendo facilitador De esa gestión Y bueno Y esa ambulancia Vino desarmada Y volvió desarmada Con el fandante De estas piezas Que ganaron estos talleres Simplemente Así Vino en grúa de hace Y volvió en grúa de hace Y si los talleres Las movieron de un lugar A otro Las partes En un vehículo Que no era oficial Tampoco tiene nada malo Estaban En su derecho De trabajar así Emanuel A ver si Podemos poner La segunda parte Porque Roberto Poneme la segunda parte Ya hablábamos de la primera Pero la segunda parte De Roberto de Donato Que fue uno de los firmantes Por su taller Y Roberto Serpa Nuestro colega Le consultaba Temprano Sobre Si iba a haber Algún tipo de repercusión O situación posterior A todo esto De la misiva Si lo escuchamos Unos minutitos A ver que era lo que decía Legalmente todavía no Vamos a esperar A ver Que respuesta Nos dan del otro lado Y veremos Porque Me he enterado Que el diputado Bernardo Nos llamó Y me llamó De mentiroso Y pienso que Que la verdad Que no es manera De proceder Y menos de un diputado O de quien sea Porque Nosotros siempre Nos gustó decir Ir de frente Con la verdad Y me parece que Es muy delicado El asunto Porque Ya es un asunto Público Y realmente Que nosotros No queríamos para nada Llegar a esta situación Y si lo que queríamos Desde el principio Al final Era haber concluido esto Que la idea Estaba muy buena Y la necesitábamos Todos Era un monto importante En el caso de ustedes O en general De reconocimiento Que la idea era buena De que la necesitaban Y bueno Parece ser que La principal preocupación Hoy es Poder cobrar Por ese perjuicio Que se le generó A los talleristas Es entendible Y lamentablemente Se genera un teléfono Descompuesto Yo nunca dije Que mintieron Ahora Claro Hay noticias Que son mentirosas Pero en la carta Que ellos escriben Son imprecisos Y yo nunca dije Que él mintió Ahora Si hay imprecisiones Y el Estado Público No lo di yo Al Estado Público Lo dieron ellos Y a ver Por eso Hemos sido cuidadosos Porque son empresas Acá A mí me han difamado Pero yo no la estoy Difamando a las empresas Es más Esto fue como un acuerdo Y se dilató Y entendemos el enojo Y hasta ahí he ido Yo no lo he llamado De mentirosos Llamo de mentirosos A los medios Que sin apelar a la fuente Dijeron cualquier cosa Yo a ellos No lo llamé de mentirosos Si fueron imprecisos Si lo que escribieron Hay cosas que no son Bueno sí Pero está dentro Del margen de error Yo nunca ataqué A la empresa Y por eso dije Al principio De la entrevista Bueno gente Exigieron cosas que no son Hasta acá voy Hasta acá aguanto Que no se digan Más cosas que no son Él Ahora dice que le digo mentiroso No, no le digo mentiroso Yo soy una persona Expuesta Públicamente Ellos no lo son A este nivel Y yo no voy a usar Estas herramientas Claramente Ante un empresario Que además Claramente Y un profesional Que tuvo una buena intención No, no, no Esa no es el espíritu Y que se quede tranquilo Que a él no lo traté De mentiroso ¿Casualidad o causalidad Que esta misiva Salga días después De todo lo ocurrido Con Carlos Alviso Y la postura De no solamente El cabelo abierto Sino que la personal De apoyar justamente Ese llamado A sala Esa interpelación Bueno Ir contra el clientelismo A gran nivel A gran nivel Y contra la corrupción Y me hago cargo Usar esta palabra Porque hay que ser muy claros ¿Fueron actos de corrupción O de Salto Grande? Claramente Y la corrupción Al más alto nivel Tiene estos costos A ver La tranquilidad Ellos hoy están siendo usados Como herramienta ¿Está? Difundir esto A nivel que se difundió Escuchen Yo estoy hablando De que acá Hay que justificar 35 millones de dólares Por año Contra 6 millones de dólares Que se gastaba Por año En el 2006 ¿Está? ¿2006 o 16? 2006 2006 2006 Para hacer gráficos ¿No es cierto? Ahora Esto Claro que sale caro Es una bomba de estruendo Una bomba de humo Que la idea Es captar toda la atención En esto Miren CTM tiene Las manos embarradas En esto Y esto es parte De lo que nosotros denunciamos Denunciamos La discrecionalidad ¿Cuál es? Y que el criterio Que tienen para dar una cosa O dar otra Que tuvo Carlos Alvisu Porque yo hablé Muchas veces Del presidente de CTM Pero va a hablar De Carlos Alvisu Porque ¿Saben qué? Él personalizó Ese cargo Sacándose una foto Cada vez que hacía Una donación La discrecionalidad Que tiene Carlos Alvisu Es exactamente igual O peor Que la que tiene Andrés Lima La forma de dar cargos Por designación directa Y por manejar A quién le doy A quién no Por cercanías políticas Partidarias Es igual a la de Andrés Lima O es distinta Carlos Alvisu Lo digo bien claro Con todas las letras Es un populista De centro de derecha Eso es Carlos Alvisu Andrés Lima Es un populista Ponele que de izquierda Porque no sabemos Ni qué ideología tiene Está dentro del frente Pero los del frente Dicen que no es Una ideología Frentista Así que bueno Esos temas Los resolverán Entre ellos Cabildo Abierto Es enemigo Lo del populismo El populismo Es el uso De las causas Y de los intereses De la población En función de La obtención de poder O de beneficios personales Ahora Rodrigo Alvernaz Cabildo Abierto Quiere ser un partido Popular Y suena parecido Pero es muy distinto Ser popular Es encarnar El interés popular En función Del interés popular Estamos por eso A mí me sale caro Denunciar las cosas Que estoy denunciando Es más Si ya no he sido Difamado al momento Ahora voy a seguir Siendo difamado Y que no me extraña Que en los próximos días Sigan inventando cosas Y para mí es un orgullo Que tengan que inventar cosas Decir medias verdades Para que parezcan Para que parezcan Dar buenos títulos Y cambiar el eje De la atención Pero bueno Miren No van a tener suerte El 3 de octubre Tenemos la interpelación Y esa interpelación Se hace sí o sí Y esta interpelación No solo se hace sí o sí Sino que el tono De nuestra interpelación Va a ser alto Si es que No hay cambios O no nos dan garantías De cambios Todos pueden hacer preguntas A la interpelación O solamente va a haber Un miembro interpelante El miembro interpelante Es el principal responsable Y tiene un rol protagónico Todos los legisladores Podemos tomar Prácticamente Por distintos mecanismos El tiempo que quiéramos Hacer preguntas Y exigir las respuestas Por eso se extiende tanto Muchas veces Incluso pasa de un día Para el otro La interpelación Casi todas Todas Es más Una duró particularmente 25 horas Que fue la de Heber El tono de la interpelación Con respecto a Cabildad Abierto Va a ser alto Si es que No Desde el oficialismo No Hay un acuerdo Para cambiar La discrecionalidad Y los criterios Que le dan privilegios A A unos Sería A la casta Diría mi ley A la super casta De la republiqueta De STM Porque es una republiqueta Porque Vivimos en la república De Uruguay Ahora Genial Ahora Ellos viven en la republiqueta De STM Se auto Legislan Se autocontrolan Y se auto judicializan Por eso hacen lo que quieren Con la plata Ahora La plata Es la tuya La mía Y del que nos ve Cuando compras un alfajor Pagas impuestos A esos impuestos Lo administran los políticos Y los políticos Están controlados Bajo una normativa De la república Bueno En STM No es así Por eso hacen lo que quieren Porque yo les digo esto Yo hablé corrupción Y esto Sudo decir corrupción ¿No? Pero hay que ser claro Esto es corrupción Ahora Es una corrupción legal Parece un eufemismo ¿No? Es una corrupción legal Miren Si el presidente De una empresa pública Hace lo que hizo Albizú Yo lo estoy judicializando Hace meses Es más Hace años Y no sale De esa judicialización No sale parado De ese juicio Es más Carlos Albizú No se podía ni defender Ante su amigo El presidente El presidente dijo Que fue insatisfactoria La respuesta Y por eso Él tuvo que renunciar Y yo lamento Que haya renunciado Sin haber dado La respuesta a él Y que La nueva gestión De Martín Burtarán Digan Por todos lados Que van a seguir Haciendo lo mismo Que van a duplicar esfuerzo En la misma línea O sea Van a seguir teniendo Esta discrecionalidad Que tenemos plata Para todo Menos para 100 No tenemos 100 mil dólares Para ambulancia Que tenemos Para pagar sueldo Por arriba de los 10 mil dólares Y no le podemos pagar A políticos Que están en los directorios Que diría yo Que no sirven para nada Porque eso Lo sostienen los técnicos Pero no le tenemos Para pagar A los ex obreros De Salto Grande Que hicieron los cimientos Donde ellos se sientan No Somos unos hipócritas Esto hay que denunciarlo Y esto es de interés popular Es o no es de interés popular Es la plata que viene acá Tiene sentido común Y estamos hablando gente De un presupuesto Global Que anda en la órbita De los 35 millones De dólares por año Y de los cuales 10 millones de dólares Que son el equivalente Por ejemplo A construir 4 liceos O pagarles 2 veces A los ex obreros Salto Grande Es lo que A mi no me están explicando En que gastaron Porque en la mentira Por año Por año Por año La mentira Al desarrollo regional Que nos están vendiendo A todos Y que ya vi Que muchos ciudadanos Se la compraron Es un millón Y medio de dólares En el 2022 Por ejemplo El Frente Amplio No gastó Ni más ni menos Que eso Más menos eso En el periodo En el periodo Que ellos tuvieron Claro Hubieron más fotos Es más Hubo una candidatura A intendencia Con esa de dinero Y esto lo vimos todos Y eso está mal Eso es populismo De centro derecha Y tenemos que condenarlo Porque eso Le hace mal A la institución democrática ¿Qué pasa Con las declaraciones? A ver El otro día Fernando Pereira dijo Además De los contratos Que existen hoy Que deberían caer Con Salto Grande También deberían renovar Todas las autoridades De la delegación uruguaya Y tendría que haber Alguien que sea La oposición Formando parte De ese directorio Para que cumpla El rol de oposición Recordemos que En el año Periodo 2015 2020 El Frente Amplio Como gobierno nacional Tenía al doctor Carlos Alviso Como miembro Del directorio De la delegación uruguaya Como miembro De oposición Mismo ocurrió En el periodo 2005 2010 Y el 2010 Y el 2015 Bien Yo no voy a opinar Sobre lo que opina otro Pero si te voy a opinar Opinar sobre el tema Que me planteas El Frente Amplio No es garantía de nada Porque la verdad Que lo que hicieron Durante los 15 años De gobierno Y particularmente Por ejemplo En CTM También es repudiable O sea que Claramente Que mi opinión En eso Es muy diferente Y que de que Tendría que cambiar E irse Irse todos Porque tiene que Que caer la gestión Tendrían que irse todos Y además Tendrían que Dar garantías En el cambio De normativas internas Que se ajusten A la realidad De la República Oriental Del río Uruguay Y dejar de administrarse Bajo su realidad Que hace que Mientras Votamos en el Parlamento Jubilarnos a los 65 años Ellos Aprueben normativas internas Que te permiten Jubilarte A cualquier edad De tu vida Prácticamente Con 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 beneficios Casi millonarios En algunos casos Eso está mal Ese dinero No es de CTM CTM No produce un peso No mientan CTM es un órgano Subsidiado Y lo pagamos Con los impuestos Nosotros Pronto La represa Y el dinero Que donaba Carlos Balviso No era dinero de él Era dinero tuyo Y mío Y del que nos escucha Y para Pero lo hicieron parecer Que él era el bueno Eso está mal Mirá Papá Noel Papá Noel Se autofinancia Y luego respalda La Coca-Cola A Carlos Balviso Lo respaldamos Vos y yo Y todo ¿Le teníamos que decir Ase por la plata? No Estamos ya sin tiempo Pero quiero aprovechar Para hablar de cuestiones políticas Lanzaron una nueva agrupación Varios diputados Cabildantes del interior ¿Cuál va a ser la postura? Porque inmediatamente Hay que ver Qué es lo que va a pasar en Salto Acá mucho se especuló Con la posibilidad De una coalición departamental Parece que eso cae Por su propio peso Y no va a ocurrir O al menos Cabildo Abierto No va a participar ¿Pasa la misma postura Que van a tomar A nivel país? Cabildo Abierto ¿Va a ir a hacer Su campaña Su trabajo De forma independiente? Bueno Son dos canchas Muy distintas La departamental Y la nacional La coalición nacional Ha demostrado Ser una buena herramienta Para todos los uruguayos Con todos los chiporroteos Que existen Pero el Frente Amplio También lo tuvo ¿Cómo? Que el Frente Amplio También lo tuvo Claro A diferencia Las diferencias internas Existen Son inevitables Y la coalición nacional También es distinta Con respecto a la departamental Porque la nacional Tiene una segunda vuelta Y podemos Hay tiempo de maniobra Ahora la departamental Es muy distinta Primero Que yo Tú haces Yo hago una sociedad Con alguien Porque tenemos intereses En común Y porque hay confianza Y respeto Ahora yo no sé Ni siquiera si tenemos Los mismos intereses en común Y confianza y respeto No hay Claramente O sea que Yo diría que los números Me dicen que no ¿Estaría de acuerdo Una coalición? Sí Con los mismos intereses Y con confianza Y con respeto Pero viste que parece Que eso no va a haber O sea Ellos quieren sacar Al Frente Amplio ¿Para qué? Para que entre un Carlos Alvisu Por ejemplo Que no pudo administrar La abundancia de CTM Y quiere administrar La pobreza de la Intendencia O sea Una incapacidad de gestión Declarada y demostrada El primer miembro De un organismo Binacional Que tuvo que renunciar En la historia del Uruguay O sea Es un fracaso Y lo dijo Andrés Lima Y lamentablemente Y es la verdad ¿Y si el candidato Fuera Coutinho? Bueno Yo no trabajo Para otro partido político Ni para otro candidato Que no esté dentro De Cabildo Abierto Porque yo trabajo Para Salto Y entiendo que La mejor propuesta Para Salto Está en Cabildo Abierto Y si no fuera así Yo no estaría En Cabildo Abierto Los partidos tradicionales Tienen la tradición Y son profesionales En mentir Y desfraudar A su electorado Y lo siguen haciendo Bueno Cabildo Abierto Es la otra cara Cabildo Abierto Tiene el compromiso Lo puso En un plan de gobierno Y lo dijo La Universidad De la República Que somos El único partido Que cumplimos Nos afiliamos A nuestro plan de gobierno Y somos coherentes Con él Es decir Que el Frente Amplio El Partido Nacional Y el Partido Colorado No lo hacen Y a nivel departamental Ni te digo Obviamente Ahora No O sea Cabildo Abierto No nació Para estar atrás De nadie Cabildo Abierto Es una nueva propuesta Y ese fue el pecado En las elecciones Departamentales Anteriores Que no tenemos Ni un edil Y si lo hubiésemos tenido No era bajo nuestro lema Algo que también Sería lamentable Cabildo Abierto Se está preparando Para gobernar Cabildo Abierto Entiende que cuenta Con los mejores hombres Y las mejores mujeres En el departamento Para darle las soluciones Reales a las personas Cabildo Abierto Quiere subir la vara De la política Y yo sé Que puedo ser cuestionado Porque a ver gente Los millones de dólares Que pone STM Los millones Perdón La CIF El presupuesto pone STM Porque ya no vamos Para millones fácil ¿No? Y el presupuesto Que pone La Intendencia En publicidad Tapa más boca Que el El ex ministro Salinas Es difícil competir Con la financiación Bueno, o sea Es claro que uno hace una cosa Y en los medios sale otra Por eso yo valoro El espacio en el que Yo vengo aquí Y tú no sos un personaje Vos hacés preguntas Para que la gente entienda Y esto es periodismo Genial Y yo puedo hablar Y la gente opinará Y yo digo mi posición Y puedo expresarme Y seré cada vez más sintético Que estamos esforzándonos Por hacerlo Pero esta es la función Y por eso es importante Para la democracia Bueno, está genial Yo aprovecho esto Para mí es muy valioso Y acá estamos trabajando En serio Se nos está yendo la vida Yo desde que tengo 17 años Trabajo Un promedio De 14, 18 horas por día Yo hoy no bajé Mi promedio Y a veces lo paso ¿Estamos? El compromiso es total Y el compromiso No lo hacemos Dependiendo de nadie Y la gente De menos a más En un barrio tan chico Como es Alto Lo va a ir sabiendo Hoy podrá opinar una cosa ¿Sabes qué? Mañana va a saber la verdad Y la verdad Es compromiso Por eso nos metemos En estos líos Que creo que son De deber hacerlo Y bueno Y hoy estamos dedicados A ver gente Para mí Salto Es el patio De mi casa Es donde mis hijos Yo quiero que salgan a jugar Yo quiero que ese césped Esté bien cortado Y que no haya caca de perro Yo quiero que esté iluminado Yo quiero que las cosas funcionen Yo quiero que entre vecinos No lleguemos bien Yo quiero que El dinero se use Si el dinero se pone Donde tiene que estar Yo te digo esto El dinero Sobra Viste que sobra ¿No? Hay millones que no saben Ni dónde quedó De tanto que sobra El dinero sobra Y la intendencia Miren que esto Lo que estamos haciendo Con CTM Mirando a la interna De la coalición Es una preparación Y lo anuncio Porque no tengo ningún problema De decirlo también Va El plato fuerte Es la intendencia Y no vamos a hacer Leña de árbol caído Por todos estos líos Que están pasando ahora Con los directores Al tema Lo vamos a poner nosotros En agenda Y ahí sí Que vamos a invitar A que todos hagan leña Porque el árbol este Es muy grande Y que puede caer Claro que puede caer ¿Para cuándo? Lamentablemente Lo antes posible Los tiempos Son cortos ¿No? Pero bueno Las cosas vienen Vienen bien El material Está muy interesante Y Y es nuestro deber Es nuestro deber Como actores políticos Llegar Y ir hasta las últimas Consecuencias Lo antes posible Nos quedamos ya sin tiempo Diputados Muchas gracias Como siempre Por haber estado con nosotros Muchas gracias Rodrigo A ti Y a todos Quienes nos escuchan Nosotros nos vamos despidiendo Diciéndoles hasta dentro de 7 días Nuevamente Agradeciendo como siempre A Máximo San Martín Que me viste como todos los jueves Recordando Que además Tiene el servicio De alquiler De ropas Para fiestas Para fiestas y eventos especiales Así que darse una vueltita por allí Nosotros nos reencontramos El próximo jueves A Máximo San Martín A Máximo San Martín A Máximo San Martín A Máximo San Martín